Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión tercera del bloque de geocomputación modelado y patrimonio. Disculpad por el retraso y damos paso a Pedro Rico que nos va a hacer la presentación de la plataforma ARGIS con las novedades, tendencias tecnológicas en el mundo de los sistemas de información geográfica. Intentamos ceñirnos a los 25 minutos, Pedro. ¿Ahora? Ahora sí. Voy a separar un poquito. ¿Se me oye bien ahí? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Bueno, mi nombre es Pedro Rico, soy el gerente en el área de educación de ARGIS. Me voy a poner esto cerca para que se me escuche bien. Soy el gerente en el área de educación de ARGIS. Soy la persona que lleva la relación con las universidades. Y, bueno, con respecto a este congreso ya participamos en la primera edición. Y estábamos encantados de volver a participar y ese es el motivo de que esté aquí. Miguel Ángel, de todas maneras, yo soy de hablar mucho. Entonces, cuando tú veas que me tienes que interrumpir o que se acaba el tiempo, me avisas y sin ningún problema. Que al final el foro también es reducido. O sea, que no hay ningún problema. Bueno, lo que vengo a contaros aquí es, bueno, pues con respecto a las últimas tendencias en el mundo de la tecnología, en el mercado profesional, pues cómo la plataforma ARGIS se está adaptando a ellas. Yo creo que la presentación es tremendamente inspiradora y vais a ver que el mundo del GIS está cambiando o se está ampliando hacia sitios donde quizás en otros momentos no estaban. Hablaremos de modelización, hablaremos de análisis en 3D, hablaremos de territorio, hablaremos de sistemas indoors. Vamos a ver un montón de cosas. Por supuesto, en cualquier momento, si queréis que comentemos alguna cosa, pues levantáis la mano y paramos. No me quiero parar mucho. Bueno, supongo que a ARGIS no hace falta que lo presente. ARGIS es el líder mundial en los sistemas de información geográfica. Es una empresa americana que lleva desde el año 69 en el mercado. O sea, que llevamos como 50 años o 40 años con estos temas. Estamos presentes en un montón de países y de esas diapositivas. A mí no me gustan mucho hacer diapositivas de presentación de compañía porque creo que son tremendamente aburridas. Pero el único dato con el que os tenéis que quedar yo creo ahí es que el 29% del revenue, es decir, el beneficio que tiene la compañía, lo reinvierten en I más D, que son alrededor de unos 200 millones de dólares anuales en tecnología. Con lo cual quiere decir que siempre estamos adaptándonos a las nuevas novedades que va marcando el mundo de la tecnología. Bueno, al final nosotros lo que estamos convencidos es eso, que la ciencia del dónde, que es uno de nuestros lemas, es decir, que todas las organizaciones pueden aprovechar sus datos con componentes geográficas para poder hacer análisis de los mismos. Y esa variable geográficas es la que nos permite una mejor toma de decisiones, aprovechando todo el potencial que los datos hoy en día nos ofrecen. Al final nosotros lo que buscamos es eso, que cada usuario tenga la tecnología que necesita, teniendo en cuenta que hoy en día nos encontramos en un mundo en el que se habla de un montón de cosas. Se habla de tiempo real, se habla de Big Data, se habla de datos abiertos, se habla de interoperabilidad, se habla de 3D, por supuesto. Es decir, tenemos que tener en cuenta hoy en día una serie de patrones tecnológicos a la hora de afrontar proyectos GIS y nuestra misión, o para lo que estamos nosotros aquí, es para que cada uno de esos usuarios utilice la tecnología que realmente necesita. Al final aquí no voy a definir lo que es un sistema de información geográfica, porque creo que todos los que estáis aquí lo sabéis perfectamente, pero bueno, hablamos de modelización de la realidad, interpretaciones de la realidad, el concepto de capa o cómo podemos ir dividiendo la información en función de los datos que tenemos y de las necesidades que tenemos. Pero hoy en día, teniendo en cuenta que hay un montón más de datos que están a disposición de la comunidad o que la propia organización está obteniendo, pues desde vuelos LIDAR, de mobile mapping, de redes sociales y participación, vuelos de drones e imágenes por satélite. En definitiva, hay una amalgama de datos nuevos, se habla mucho del concepto de Big Data, ¿no?, que permiten enriquecer todos esos análisis de datos con componentes geográficas y que la toma de decisiones viendo esos resultados, pues sea todavía mejor, ¿vale? Al final el potencial de un GIS está realmente en el análisis que se hace, ¿vale? Análisis espacial, ¿vale? Entonces, ya no solo hablamos de esas variables que pueden ser medir, determinar, encontrar, cuantificar o realizar, ¿vale? En este caso, realizar peticiones, sino que la plataforma ARGIS, de alguna manera, lo que consigue es, de alguna manera, que todo lo que sería la gestión de un proyecto GIS, que no se queda solo en la gestión del dato y en la visualización, como se pueden quedar otras tecnologías, sino que aquí ARGIS incorpora un montón de herramientas de análisis, herramientas para el diseño y la planificación, herramientas para soporte a la decisión y para que todos esos planes o esos proyectos luego, posteriormente, se puedan llevar a la acción, ¿vale? Y, además, en un entorno mucho más colaborativo, un entorno en la nube, donde se puede hablar de distintos perfiles, distintos roles y cada organización, pues, y cada persona dentro de una organización tiene un determinado trabajo que hacer y se puede adaptar a la tecnología, ¿vale? Al final, hablamos de geodiseño, ¿vale? Y, como os comentaba, hoy en día, donde muchas tecnologías solo se quedan en las dos primeras cuadraditos, que sería la gestión del dato y el análisis, pues, ARGIS ofrece un montón más de posibilidades, ¿vale? Al final, todo esto parte de un concepto que es el que nosotros llamamos como web GIS, ¿vale? Nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, siempre hemos estado ahí en esa parte de abajo del dibujo, hemos sido los profesionales GIS, los cuales trabajábamos en local y, en muchos casos, estábamos realizando análisis, investigaciones espectaculares con unos datos o con unos resultados espectaculares, pero, en muchos casos, esa información siempre quedaba en local, ¿vale? O no se visualizaba o, en definitiva, muchas veces también pasaba, ¿no?, pues, que un departamento estaba haciendo un estudio, el de al lado estaba haciendo un estudio similar y, a lo mejor, necesitábamos los datos que tenía el de al lado, pero, como no nos hablábamos, o la facultad de al lado no nos hablábamos, pues, teníamos que andar buscándolo con los, bueno, con los desfases de tiempo, de costes y demás que puede suponer, ¿vale? Con el concepto de web GIS o web en la nube o GIS en la nube, no solo tenemos la posibilidad de compartir información, sino que también a cada rol le damos la información que realmente necesita. Es decir, a la hora de abordar un proyecto GIS, imaginaros, en una corporación local, no es lo mismo que estemos hablando con los técnicos o con los que están en el campo, imaginaros gente que está colocando papeleras o gente que está recogiendo basura, que con los gestores que tienen que tomar la decisión, que con los planificadores que igual es el alcalde, o al revés, ¿vale? Con los trabajadores en campo o con los analistas, ¿vale? La ventaja de este tipo de nuevos sistemas es que cada usuario trabaja en función de lo que realmente necesita. Y, además, tenemos la ventaja de que se puede trabajar desde distintos elementos, ¿vale? Podemos trabajar en tablet, tenemos herramientas para modelización, tenemos herramientas para análisis de negocio, tenemos, por supuesto, nuestro producto de escritorio, tenemos herramientas para análisis en 3D o simplemente herramientas para difusión, como sería nuestro concepto de lo que son los stories más, ¿vale? Una vez hecha esa breve introducción sobre lo que sería la plataforma GIS, ARGIS en general, vamos a hablar de esos distintos patrones o distintas tendencias que estamos encontrando nosotros dentro del mercado y cómo ERRI está respondiendo a ellas, ¿vale? Y, en este caso, pues, vamos a comenzar hablando de un concepto que supongo que muchos de vosotros ya conocéis, que es el concepto de BIM y su relación con el mundo de los GIS, ¿vale? Según la agencia Gartner, que es una de las agencias que se dedica a elaborar estudios, no solo a nivel tecnológico, sino estudios de mercado también, esas serían las tendencias tecnológicas estratégicas para 2019, ¿vale? Vosotros no lo visualizáis muy bien desde ahí, pero, bueno, ahí se está hablando de gemelos digitales, ahí se está hablando de integración con nuevos flujos de trabajo, se está hablando de realidad aumentada, se está hablando de Smart Cities, se está hablando de un montón de conceptos, ¿vale? Y eso se une a que hoy en día, dicen los expertos, que las infraestructuras necesarias para el año 2050, actualmente solo el 25% de esas infraestructuras están hechas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas tendencias que veis ahí, de las que yo he hablado previamente, se pueden trabajar dentro del mundo GIS, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tema de los gemelos digitales, ¿no?, que está muy de actualidad, que al final no deja de ser unos, de alguna manera, crear modelos exactamente iguales que la realidad, pero en el mundo digital, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que metodologías como BIM, que mucha gente piensa que es un formato, pero realmente no es un formato, sino que es una metodología de trabajo, ¿vale? Hace que el GIS y el BIM cada vez vayan a ir más relacionados, ¿vale? Como os comentaba, el BIM es una metodología de trabajo que se va a convertir en un estándar o que ya es un estándar dentro del mundo del urbanismo, ¿vale? Y supone una transformación porque ahora ya no es simplemente una representación en 3D de edificios o de distintos elementos, sino que además tiene esa componente para nosotros más familiar del mundo GIS, que es tienen información asociada detrás, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo más visual sobre esto. Claro, el arquitecto o los urbanistas en general normalmente estaban más asociados a trabajar con el mundo de AutoCAD, con lo cual ellos trabajaban con dibujo, ¿vale? Pero claro, si tú le preguntabas a un señor, bueno, esa puerta que se ve ahí en el mapa, ¿qué material es? ¿qué grosor tiene? ¿cómo es el pomo? Toda esa información no la sabían, ¿vale? ¿Cuál es la transformación? Al estandarizarse de alguna manera este modelo en el cual ellos tienen asociado información detrás, entramos en una nueva transformación, en una nueva manera de afrontar los proyectos urbanísticos, ¿vale? Aquí es donde voy a ir a un ejemplo para que lo veáis más claro. Pero, perdonadme por el uso del ratón, porque no sé si lo vamos a poder ver muy bien. Darme un segundito. Vamos a duplicar. Si me dais un segundo, os lo enseño. Hablábamos de... voy a hacer una cosa que espero que... parece que sí. Hablábamos de gemelos digitales. Esto depende más de la conexión en sí, ¿vale? Esto es una modelización en 3D de la ciudad de Valencia. Vamos a ver si nos la carga, porque esto pesa un pelín. Bueno, pues parece que la conexión no va a todo lo rápido. Son capas bastante pesadas. Me voy a ir a ver si conseguimos abrir este. Bueno, ahí estaba abriéndolo. Pero me voy a ir directamente a este, que es el modelo BIM de un edificio dentro de la ciudad de Valencia. Disculpadme por la conexión a internet. Esto no es un... Bueno, pues no... Son capas de información bastante pesadas. Vale, bueno. Ahí está cargando el edificio. Esto es la diferencia con respecto a cómo se ha venido trabajando anteriormente, ¿no? Bueno, hacíamos dibujos en CAD, pero no podíamos hacer esto. Y es que si queríamos saber, por ejemplo... Vamos a ver si me carga. Vale, no lo está haciendo. Vale. Sí, sí lo hace. Vale. Si queríamos saber cómo era esa ventana y qué información teníamos asociado, esto antes no lo podíamos saber. ¿Vale? Esto supone para las organizaciones el tener toda la información centralizada sobre un determinado edificio, con el ahorro de coste que puede suponerle a todos los niveles el saber, pues, que se trata de una ventana. Si se rompe esa ventana, sabe perfectamente cuál es el cristal, cuál es el osor, cuál es el tamaño. E incluso, pues, directamente poder interactuar con el operario para que vaya a cambiarlo. ¿Vale? Es un ejemplo tonto, pero es una realidad. Sí, disculpadme. ¿Eso es BIM o es BIM? Eso es BIM. Eso es la integración de un modelo BIM dentro de ArcGIS, formato Revit. Pero entonces ArcGIS, el que conoce el formato... Revit, efectivamente. Eso es. ¿Vale? Y va, voy a hablar de ello en la siguiente diapositiva. Eso es lo nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo, efectivamente. Vale. Ahora lo vais a entender. No me voy a parar mucho en la parte de las demos, porque veo que va muy lento. Me voy a centrar en la presentación. ¿Vale? Así que disculpadme. Y así... Disculpadme por el tema de internet, pero al ir lento... Vamos a ver si carga... Vale. Pues continúo. Vale. Nosotros al final, el mundo del GIS ya venía trabajando en lo que serían otras metodologías similares. ¿Vale? Que serían City Image Modeling y Land Image Modeling. Simplemente el BIM es el paso intermedio entre lo que veníamos haciendo o un paso más. ¿Vale? Pero se trata desde el punto de vista GIS de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que nosotros integramos los flujos de trabajo entre BIM y GIS. ¿Vale? Y al final es un flujo bidireccional. ¿Vale? Es decir, utilizamos el GIS para la planificación y la evaluación y utilizamos el BIM para el mundo del diseño. Pero podemos saltar de un lado a otro. ¿Vale? Imaginaros que estamos hablando de un parque eólico. Por ejemplo, la construcción de un parque eólico. Pues primero tendríamos que pensar en la parte de regulación y de los permisos. Y luego tendríamos que estudiar el terreno. Esto se ve desde el punto de vista GIS. Pero luego la localización del elemento de la torre de aerogenerador. Eso sería un elemento de BIM, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el diseño, por decirlo así, o el diseño de esa estación será posterior. Y eso se podrá hacer con BIM y de alguna manera integrar una herramienta con otra. Respondiendo a tu pregunta, lo que ha pasado es que se utilizan indistintamente las dos cosas. ¿Vale? Planificación. Pues, por ejemplo, cómo se accede a un edificio concreto. ¿Vale? Pero metiéndole a la componente GIS. O sea, nosotros ya hemos estudiado cómo se accede a los edificios anteriormente. Por ejemplo, en una carretera, dependiendo del tráfico. Por ejemplo, ¿vale? Gestión. Pues ahora se podrá hacer una gestión más eficiente dentro de los edificios. Por ejemplo, ¿vale? Planes de evacuación, sistemas de emergencia y demás. Componente BIM, pero tratado desde el punto de vista GIS. Evaluación. Pues imaginaros que vamos a construir una arboleda cercana a ese edificio, que es el edificio de las artes en Valencia. Pues podemos ver cómo le afecta a la sombra. ¿Vale? O sea, estamos integrando análisis en 3D con modelos BIM. ¿Vale? E incluso, pues, difusión de información que vayamos haciendo sobre edificios. ¿Vale? Y aquí es de donde llegamos al punto, que es esto. Estos dos señores que tenemos aquí, a la izquierda el presidente de Erring, a la derecha el presidente de Autodesk, propietario de AutoCAD, han llegado a un acuerdo en el cual hay una relación no solo comercial, sino que también hay acuerdos técnicos. Es decir, se están creando formatos, se están creando plugins que permiten leer del formato GIS a Autodesk y de Autodesk a ArcGIS. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que ese mismo formato, el formato más utilizado que es Revit, el formato IFC, que se utilizan entre ambas, principalmente en metodologías BIM, se integran dentro de ArcGIS y ArcGIS se lo traga, entre comillas, y permite trabajar con ello. ¿Vale? Dicho de otra manera, o visto de otra manera, hay una interacción directa, ¿vale?, entre R y Artodesk. Los formatos se entienden en ambas tecnologías. ¿Vale? ¿Paso a otro punto? ¿Alguna pregunta? Sí, el IFC es el estándar, pero no todos los BIM actuales es interoperable realmente, o sea, entonces, R te ha aportado por el formato Revit. Sí, efectivamente, Autodesk es el formato que utiliza Revit y es el formato que lee R. Pero al final se va a convertir en una metodología estándar, es decir, tarde o temprano todo el mundo debe pasar por ahí, más o menos. Otro producto nuevo es ArcGIS Urban, ¿vale?, que sería este que veis aquí, que es una herramienta que nos sirve para realizar desarrollo urbanístico dentro de una ciudad. Es una aplicación muy sencilla, es fácil de utilizar y de consulta, ¿vale?, en un entorno totalmente 3D y permite eso, pues herramientas de planificación flexibles y de calidad. Hasta ahora, por decirlo así, volvemos un poco a lo que había comentado antes. El profesional GIS, que es ese señor que está ahí abajo, preparaba los planos por separado, con distintas bases de datos y, de alguna manera, cada uno dentro de los distintos proyectos iba haciendo la guerra por su parte. ¿Qué buscamos con Urban? Pues aglutinar todos los proyectos de una ciudad en una sola aplicación, ¿vale?, y ver también cómo interactúan o cómo afectan unos a otros, ¿vale? Es decir, Urban es una app donde los propios profesionales del diseño, los ciudadanos, los comerciantes, por ejemplo, pueden estar dentro de una misma plataforma y poder ver los distintos proyectos que se van desarrollando desde distintas perspectivas dependiendo del rol que tenga, ¿vale? Se puede trabajar de distintos perfiles y trabajar de forma común, pero también de forma autónoma según las ocasiones, ¿vale?, que sería esta parte de la derecha. Más entrando dentro de la herramienta, bueno, lo primero sería ver el contexto en 3D, como veis ahí, ¿vale?, para luego posteriormente planificar encima. Entonces, tendríamos la posibilidad de poder abrir los proyectos directamente en la aplicación y que se vieran dónde están geolocalizados y qué es lo que se pretende. En este caso, por ejemplo, la creación de un edificio nuevo, ¿vale?, pero luego, además, tenemos la posibilidad de ver que esos son modelos BIM, por ejemplo, ¿vale?, pero luego tenemos la posibilidad, además, de incluir información, que serían indicadores de información que a nosotros nos puede interesar que también esté incluido dentro del propio análisis, ¿vale?, nuevas capas de información que pueden venir de otras fuentes distintas, ¿vale?, y, además, con la posibilidad de lo que os decía, ¿no?, pues que se puedan consumir la información dependiendo del usuario, es decir, que los técnicos no tienen por qué, mejor dicho, los ciudadanos no tienen por qué ver los proyectos que están desarrollando los técnicos, pero se le puede ofrecer información al ciudadano para que pueda ver, pues, el estado de los distintos proyectos que se va desarrollando, ¿vale? Al final es trabajar de una manera autónoma, pero a la vez de una manera cohesionada. Como Miguel Ángel me mete un poco de prisa, al final es esto, ¿no?, hay un back office, que serían las herramientas de ARGIS, de modelado, de análisis en 3D y demás, y luego habría un front office, ¿vale?, que serían, pues, los distintos perfiles como acceden a la información, ¿vale? Otra cosa que está tremendamente de moda son los hubs de innovación y ARRI tiene una herramienta que permite trabajar de esta manera. Lo que se busca con ARGIS Hub, que es la herramienta que os voy a contar así rápidamente aquí, es que el ciudadano interactúe con el ayuntamiento o con la corporación que sea a la hora de que el ayuntamiento tome decisiones, ¿vale?, es decir, involucrar al ciudadano en la toma de decisiones de la ciudad. Es una herramienta que ya está implantada en Los Ángeles, en Estados Unidos, y que es nuestra idea, pues, que se implante también en algunas ciudades en España. Estamos hablando con algunos ayuntamientos. Tenía algunos ejemplos mostrados. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, teníamos una preparada, que es que el ayuntamiento de Madrid quiere remodelar ciertas plazas de la ciudad y ofrece… Hay escuelas de arquitectura, estudios de arquitectura, mejor dicho, que ofrecen planes para la remodelación de cada una de esas plazas, ¿vale? Pues el ciudadano tiene la posibilidad de poder ver esos planes en 3D, ¿vale?, directamente, gemelos digitales, y decidir cuál es el que más le interesa y votar por eso, ¿vale?, para que, de alguna manera, la Consejería de Urbanismo luego pueda tomar en cuenta, o no, esa petición del ciudadano, ¿vale?, pues, oye, pues preferimos que sea este estudio, porque nos gusta más porque tiene una arboleda en medio, que este que tiene un edificio o una fuente, ¿vale?, es un ejemplo tonto, ¿vale? Al final es eso, ¿no? Todas las comunidades quieren ser, bueno, pues, quieren ser lo más eficiente, lo más sostenible posible en el tiempo y creemos que con iniciativas que involucren al ciudadano podemos llegar a una mejor toma de decisiones, ¿vale?, y al final es esto, ¿vale?, es una plataforma que permite, pues, trabajar con distintos roles y que, de alguna manera, la ciudad se pueda beneficiar también de la opinión del ciudadano, ¿vale? Todo esto, con ejemplo, lo hubiera visto más gráficamente, pero como no tengo mucho más tiempo, pues, simplemente os lo cuento esto, ¿vale? Para todo esto, ¿qué necesitamos? Pues, que todos esos procesos sean muy definidos, que los datos sean de calidad y que la tecnología, sobre todo, permita esa interactuación entre ayuntamiento, corporación y ciudadano. ¿Vale? Voy a ir un poco más rápido. Un poco funciona en la misma filosofía que el producto anterior. Teníamos una parte back-off y donde se prepara todo y luego, pues, la relación con la comunidad a través de aplicaciones, a través de cuadros de mando, a través de herramientas de difusión, de encuestas, etcétera. Esto, afortunadamente, ya tenemos clientes en España, ayuntamientos y corporaciones que están incorporando estas herramientas, ¿vale? Al final es un flujo bidireccional que permite, pues, lo que os he comentado, ¿vale? Una parte que Erri siempre había tenido coja o no había dedicado especial atención es a la parte de espacios interiores, ¿vale? Pues, también ha surgido un producto nuevo que se llama Argis Indoors, ¿vale? Porque, al final, dicen las estadísticas que el 80% de los recursos de las organizaciones están en papel y en boli, ¿vale? Y estos interiores están en papel y en boli. Pero lo cierto es que dos de cada tres organizaciones siguen utilizando herramientas desconectadas, ¿vale? Esto es una cosa que debería cambiar, ¿no? Sería interesante poder digitalizar esa información para hacer análisis más interesante acerca de espacios interiores, ¿vale? Y, al final, pues, son decisiones más eficientes, ahorro de costes, ahorro de tiempos, etcétera, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido. ¿Vale? Pues, esta herramienta lo que nos permite es eso, ¿no? Es una visión completa del entorno interior, una gestión de la información centralizada, un ahorro en tiempo, en costes y en esfuerzos, ¿vale? Aquí lo vais a ver más claro, ¿vale? Se pueden buscar localizaciones, se puede posicionar indoor y outdoor, cálculo de ruta, gestión de espacio, análisis de patrones, pues, búsqueda de localizaciones, búsqueda de una oficina, búsqueda de cómo llega hasta el parking. Esto se está haciendo también en proyectos Smart Campus, en las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, también está trabajando en esta línea. Análisis de patrones, por donde se está desplazando la gente para saber, pues, dónde ubicamos determinados puestos de publicidad, por ejemplo, ¿vale? Ver a la gente en tiempo real, es otra de las aplicaciones que se puede hacer, ¿vale? Y esto se hace, pues, eso. Tenemos un producto de escritorio, tenemos un producto de visualizador web, podemos consumirlo a través de dispositivos móviles, y, por último, a través del Indoor Position System, que es como el GPS, pero en edificios interiores, ¿vale? Que normalmente se hace a través de Wi-Fi o de Bluetooth. Y el último producto que os quería enseñar es Tracker for Arjis, ¿vale? Que es para trabajar con cuadrillas en campo, ¿vale? Te permite, pues, compartir la posición y desde una web, pues, tú sabes dónde están y por dónde han pasado los distintos operarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ahí tenéis una explicación, bueno, pues, admite el uso sin conexión, al final es como para controlar, pues, por dónde va una determinada cuadrilla o una serie de mensajeros, por ejemplo, va en esa línea, ¿no? Pues, repartidores, gente de limpieza, transmitiendo los datos en tiempo real, si es posible, ¿vale? Pues, esto, ¿no? Pues, así podemos saber, pues, si se está realizando un servicio, si se ha hecho una prueba de trabajo, o incluso podemos detectar determinados patrones. Imaginaros si tenemos unas repartidores, por ejemplo, incluso integrando otras herramientas de tráfico en tiempo real, pues, podemos avisar a esos operarios para que vayan a un sitio porque está la carretera cortada. Ese tipo de estudios se hacen con…, bueno, de trabajo se hacen con esta herramienta. Y perdonadme por la velocidad, me hubiera gustado pararme muchísimo más, pero el tiempo es finito. Si tenéis alguna pregunta rápidamente y si alguien quiere, pues, me pregunta afuera y hablamos más en detalle. ¿Alguna pregunta para Pedro? Esta última aplicación que has mostrado, ¿valaría, por ejemplo, para hacer muestreos de campo, de toma de datos? Nosotros, por ejemplo, tenemos que salir en un determinado itinerario e ir tomando datos de las edificaciones para reconocimiento de la vulnerabilidad. ¿Facilita la aplicación eso? Hay dos herramientas que son más acordes a ese trabajo, que son Collector for ArcGIS y Survey for ArcGIS. Collector lo que te permite es una toma de datos en campo, ¿vale? O sea, puedes ir localizando puntos dentro de un campo y luego puedes volcar al sistema o incluso puedes volcar en tiempo real, ¿vale? Luego, Survey lo que te permite es crear encuestas geolocalizadas, con lo cual, si vas más en la línea del ámbito educativo de la investigación, puedes prepararte previamente la encuesta sobre lo que los usuarios van a ver posteriormente. Entonces, ellos, pues, imagínate una salida de campo de pavete más de flora, por ejemplo, que vais buscando una determinada flor o una determinada vegetación dentro de un terreno, pues, te puedes preparar de alguna manera el formulario previamente y cuando los usuarios llegan a ese determinado matojo, imagínalo, un ejemplo tonto, pues, oye, geolocalizas la posición y ahí se le pueden preguntar las preguntas que tú consideres oportunas. Yo creo que esas dos herramientas están más pensadas para ese tipo de trabajo que esta que está más pensada para un mundo profesional de eso, pues, de cuadrillas de trabajo de limpieza o cuadrillas de mensajería o transportistas, ese tipo de gestiones de logística principalmente. Vale, gracias. Logística es la palabra, ¿verdad? Sí. Hola. Hola. Yo quería hacerte una pregunta. Buena parte del éxito que, sin duda, ha tenido Argis a lo largo de toda su historia ha venido determinada por el hecho de que usuarios especialistas han podido programar a desarrollos particulares y orientados a problemáticas específicas. Correcto. En este nuevo modelo de planteamiento, donde prácticamente se están planteando como grandes modelos de aplicaciones, ¿está contemplada la existencia, la capacidad de hacer programación ad hoc o personalizada, digamos, por parte de usuarios específicos? Me encanta la pregunta porque he quitado tres diapositivas que iban de eso. Las he quitado, eran las tres últimas diapositivas, las he quitado en el AVE viniendo para acá. R ha hecho muchísimo esfuerzo en la parte de desarrollo también, ¿vale? Y está, de hecho, ya tiene la posibilidad de acceder a las APIs de las librerías de muchísimos productos que antiguamente no se podía acceder si no disponía de la tecnología, ¿vale? Ahora, por decirlo así, son librerías abiertas, pero también está preparando, optimizando, de alguna manera, el script de Python. Existe una comunidad de desarrolladores en España que te animo que, si tienes interés, me escribas un correo y te ponga en contacto con ellos. O sea, que toda esa parte la está potenciando muchísimo. De hecho, dentro de la compañía tenemos a dos, tres personas que se dedican solo a ese mundo actualmente y que trabajan con start-ups, trabajan con facultades de informática. O sea, toda la parte de lo que sería programación se está potenciando muchísimo. Toda generación de scripts, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tienes interés, te pongo en contacto con ellos. Bueno, yo soy ingeniero informático de formación, con lo cual también estoy relacionado directamente y trabajo con las facultades de informática. O sea, que de ese tema podemos hablar largo y tendido también. Gracias por la presentación, Pedro. Yo sé que me ha chafado la pregunta completamente, pero le ha faltado un detallito. ¿Qué versión de Python? Porque... Hombre, yo ahí exactamente no me sé qué versión actualmente... Porque deberíais pensar en cambiar a la 3. Es decir, el 1 de enero del 2020 se deja de mantener Python 2.712 o algo así, que creo que es la última. De hecho, hay por ahí GIFs bastante graciosos de que se muere y qué lástima. Y hay incluso un contador que te dice los días que te quedan y todo. Entonces... Para los que somos así freaks de Python, nos gustaría oír que vais a implementar el 3. O sea, no lo tenéis... Ahí no tengo ni idea, porque al final es lo que te digo. Yo llevo una línea mucho más transversal pese a ser informático de formación. Pero exactamente no sé cuál es la versión de Python porque hace mucho que no me peleo, afortunadamente, con esa parte. Pero trasladaré tu petición y la haré con Jorge y con Raúl, que son seguros los que... Y si quieres hablamos con ellos y a lo mejor nos pueden dar más noticias, porque ya te digo, yo esa parte la llevo un poco más coja porque tengo que ver un montón más de cosas, pero seguro que nos pueden dar alguna noticia en ese sentido. O por lo menos ellos tienen línea directa con Estados Unidos y saben cuáles son los planes de R con respecto a Python. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias, Pedro. Nada, a vosotros. Gracias.